Diputado, ¿cuál es la importancia de un órgano que controle la gestión? Fundamentalmente creo que la importancia que está dado es la importancia de que por sí tiene el control. El control público es un principio natural que está enraizado en la estructura de Estado y que no hay poder sin control, o no debería haberlo, y que es un predicamento republicano formular e instaurar el control. En el caso concreto del proyecto que presentamos de la Auditoría General, pretende un control de gestión, y quiero aclararlo bien, de gestión desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Y digo de gestión porque el control de legalidad está especificado ya en la tarea que efectúa el Tribunal de Cuenta, la Fiscalía, la Contaduría General, a través del control interno de la gestión económico-financiera del sector público. Aquí lo que se pretende es un órgano de control de gestión basado en principios de eficiencia, de eficacia, de oportunidad, de conveniencia. Y quiero hacer la aclaración de que hasta fue un error en la Nación cuando se creó la Auditoría General de la Nación y se suprimió el Tribunal de Cuenta. Debemos valernos de esa experiencia para que no ocurra algo similar y se puedan complementar, son totalmente compatibles, que el Tribunal de Cuenta efectúe el control de legalidad de los actos y la Auditoría como un órgano de apoyatura técnica de la legislatura permita el control de gestión del Poder Ejecutivo. ¿Pudiste hablar con otros bloques? Conversaciones ha habido informales, el proyecto causó buena impresión, por supuesto, puede ser mejorado, puede ser perfectible, aceptar toda la sugerencia. Acá lo que se pretende es un aporte, un humilde aporte desde el bloque de la Unión Cívica Radical para mejorar la calidad institucional de la Provincia de Buenos Aires. En el caso suyo, Panela, una reproducción de un proyecto ya viejo de la bancada de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, es la Defensoría de los Periodos de Libertad. Es un proyecto que ya venía trabajando Julio Alfonsín y que nosotros pensamos que es el momento justo porque todos hablan de los derechos de cada uno, pero a veces nos olvidamos que los derechos están adentro y fuera de la cárcel y que el sistema carcelario debe ser para reinsertar al preso y no para dejarlo fuera del sistema, ¿no? Nosotros vemos hoy que el hacinamiento que existe en cada una de las cárceles tiene que ser terminado y para eso se necesita algo que los controle de afuera y que no tenga nada que ver con el Estado. Que sea controlador, no manejado por el propio Estado, porque si no lo único que hace es tapar bajo la alfombra lo que la gente está viendo, ¿no? ¿Hay una preocupación general del bloque de la Unión Cívica Radical, con respecto al ordenamiento institucional en la provincia? Bueno, es una materia que el radicalismo siempre ha sido muy celoso, la cuestión institucional, más en épocas de la habilidad constitucional, hoy estamos institucional, hoy se discute a nivel nacional proyectos desde mi punto de vista oportunistas, está como sobrevolando el panorama político la re-reelección de Cristina Fernández. Por lo tanto, la prédica institucional histórica del radicalismo cobra la vigencia, una vigencia que siempre estuvo, pero que hoy se renueva ante estas amenazas al sistema constitucional y al sistema institucional. Nosotros hemos visto, por ejemplo, con muchísimo asombro que intelectuales y políticos dicen, por ejemplo, que en el tema de la re-reelección habría que llamar a una consulta popular. La verdad es que la constitución, la doctrina, existe justamente para que no se instauren las dictaduras de las mayorías. Es decir, esto no es una democracia plebiscitaria, me parece un error plantear esto. Las instituciones se cuidan y no se pueden poner al servicio de una persona.